Y vamos con más canciones de Dice Algo para todos ustedes De nuestro nuevo disco, ¿verdad? De ayer, hoy y siempre Se llama la canción Miegalo, ¡alga! Miegalo que me amas con locura Miegalo que me amas con pasión Miegalo que te mueres por mis brazos Que yo soy tu única ilusión Pero nada ganas con el garrón Si tú sufres tanto como yo Ven conmigo y dime que me quieres Que me vas a dar tu corazón Abrázame ya, cariño Y dame todo tu amor Y que nadie pueda separarnos Que no más existamos tú y yo Abrázame fuerte, fuerte Y llévate junto a mí Yo te voy a amar toda la vida Eso te lo juro yo por Dios Pero no me ganas con el garrón Si tú sufres tanto como yo Ven conmigo y dime que me quieres Que me vas a dar tu corazón Abrázame ya, cariño Y dame todo tu amor Y que nadie pueda separarnos Que no más existamos tú y yo Abrázame fuerte, fuerte Y llévate junto a ti Que te voy a amar toda la vida Eso te lo juro yo por Dios Chiquitito Y nada más vieja el hombre Ahí está Muchísimas gracias Hay alguna canción, ¿verdad? Para que se pongan a zapatearle un poquito Por supuesto que sí A toda esa raza que le gusta zapatear Y arriba nuestra raza mexicana Eso Y todos los tejanos de aquí de Houston Saludos, muchísimas gracias hombre Y vamos con más canciones Claro que sí Saludos, muchísimas gracias Saludos, muchísimas gracias Saludos, muchísimas gracias Saludos, muchísimas gracias